Este es un momento épico, un momento épico cabros, estamos aquí en el volcán de Goku y grabando el valle, vaya para abajo, miren lo que lo encontramos, un ovni, un objeto que brilla ya, no identificado, que sea el día de la independencia hoy día, va a quedar en la carrera que se han enfrentado, o será Goku que está haciendo la gente Kidama, mira, voy a darle todo el aumento por los 126, mira, mira, mira Carly, como se ve aquí en la pantalla, ven a ver culiao, mira como se ve aquí en la pantalla, es un triángulo, mira, es un triángulo, mira, es un triángulo, mira, Sácalo una foto o estoy grabando, no sé, no sé, estoy grabando o sacando una foto, estoy grabando, mira, mira, está como en alto así la hueá, si, Si, pues, bueno. Deja de comer hielo vos, Juan, está enferma de la cuata. Hola, bueno, bueno. ¿Qué va a hacer el perro? No sé, bueno. Este es un momento épico, un momento épico, cabros, estaba aquí en el volcán de Goku, y grabando el valle allá para abajo, miren, lo que lo encontramos, un ovni, un objeto que brilla allá, no identificado, puede que sea el día de la independencia hoy día, va a quedar en la cagada que se van a enfrentar, o será Goku que está haciendo la gente Kidama, mira, Juan. Voy a darle todo el aumento por los 126, mira, 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 Carly, como se ve aquí en la pantalla. Ven a ver, culiao, mira como se ve aquí en la pantalla. Es un triángulo, Juan, mira. Es un triángulo, Juan, mira. ¿Qué voy a hacer ahora, Juan? No sé, Juan. ¿Sigue grabando o sacando una foto? Estoy grabando, Juan. Mira, mira. Está como en alto así la, Juan, Juan. Sí, Juan. Mira, dejame el hielo, Juan. Estoy enferma de la cuata. Hola, Juan, Juan. ¿Qué voy a hacer ya, perro? No sé, Juan. No sé, Juan.